¡Suscríbete al canal! Y no encontrábamos las piezas y el CD Y hoy vamos a seguir nuestra travesía chicos En los mundos de los topacios En este nuevo nivel que se llama The Big Board Así que Wario, por favor, vámonos Te lo pido de manera amable Wario Por favor, vámonos ya Wario, gracias, al fin Y como han estado chicos, yo muy feliz Porque hoy día jueves nos toca grabar el segmento de Wario Land 4 Y para mañana chicos ya será el último directo que voy a hacer de transmisión en vivo Porque ahorita se acerca la fiesta navidad Y también se acerca el año nuevo, las posadas y todo lo demás Y pues ahí tenemos chicos los dados Por favor Wario, deja de mirarlos Saca un maravilloso 6 No vayas a cometer el fail ¡Wario! ¿Por qué sacas un 1? ¿Por qué? Por favor Wario, no seas troll Por favor, no saques menos números Como Yoshi Yoshi se obedece Pero no lo regaño Por favor, tú Wario No hagas lo mismo que él Así que pues vámonos Y pues como les digo chicos Será el último directo que voy a sacar para el día de mañana Que voy a narrar acerca de los nuevos juegos que se acercan a la Nintendo Switch En el mes de Enero y del Febrero también Pues me han dicho muchos que pues mi canal si es un canal muy bueno Una cosa así Y deja que tire el 6 Wario, por favor Tira 6 6 ¡Gracias! Al fin me haces caso Y pues les digo chicos que sí va a ser el último directo No sé cuando volveré a empezar el enlace en vivo Porque ya se acerca estas épocas bonitas de Navidad Y año nuevo entre sí Y espere un minuto ¿Por qué te derroté si estabas ahí abajo? Ok, y eso fue raro Tira un 3 Dije 3 No 6 Wario ¿Por qué me estás haciendo troll otra vez? Y con razón te odio Wario Con razón A ver vamos a ver que hay por aquí Y vamos a ver Ok Muy bien Bien pues entre otras cosas chicos Pues sí se acercan estas Navidades y todo lo demás Y también estaba diciendo que Ouch Deja de pincharte Wario Deja de picarte Wario Deja de ser un maldito troll Y deja que los carritos Ay Wario con razón Empúcalos al otro lado Wario No desobedezcas Al otro lado Bien Al fin Gracias Ahora sí Vámonos Ahora sí Sal de la tubería Wario Sí voy a hacer el último directo del año Ya este Me voy a tomar esa Siguiente semana para vacaciones Y todo lo demás No sé cuándo voy a regresar chicos Pero espérenme muy pronto Creo que Voy a empezar el mes de enero Voy a seguir con la travesía de Yoshi Aisland Y todo lo demás Y como lo dije anteriormente chicos Este No sé cuándo voy a No sé si voy a trabajar Ya en este mes de enero Y todo lo demás Y pues me voy a sentir Un poco incómodo entre sí Pero voy a tener que sacar Diferentes episodios ¿Y qué son esas cosas? Ouch ¿Por qué me lastiman amigos? A ver amigos Por favor Vete A ver Ya Vete Gracias Y Wario ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué temas por debajo? Y tira un 3 Dije 3 Wario No Ah Malditos enemigos de nuevo No sé qué sean esas cosas chicos No sé si son Shy Guys De los de Mario Party Advance O de Yoshi Aisland Déjenme en la caja de comentarios Que son esas cosas Y yo veré que son Y por favor amigo Hola Hola Spinny Ya te recuerdo Tú me acabas de trolear Hace mucho Ahora yo te troleo Muérete Gracias Y pues como le dices Digo chicos Si me meto a trabajar Creo que Podría ser los episodios Pero después de Mi jornada El 3 Y podría empezar Este segmento nuevo Nuevamente De Wario Land 4 O Mario Party Advance O Yoshi Aisland Todavía no sé exactamente Pero si me voy a dar ese privilegio Y saca un 6 Por favor Wario Saca el 6 Gracias Al fin me obedeces Wario Al fin me obedeces Ahora si Vámonos Corre Corre Wario No derrotes Derrota la roca Que tienes arriba Por favor Wario Escucha No Wario 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 No te acerques Ahora tira Un 5 Tira por favor Un número 5 Y ajá Me querías trolear Amiguito Porque me querías trolear Ahora si Largo Gracias Tira el 5 Wario Por favor Tira un 5 5 Wario Deja de mirarlo Cuando dije 5 No es un 6 Y cuando dices un 6 Es un 5 Ay Wario Con razón Me troleas Tantas veces Ahora si Wario Hazme caso Saca un 1 Un 1 Wario Deja de mirarlo Ay Wario Troll Deja de ser El maldito troll Tira Un Maravilloso 5 Ahora si A veces me pregunto Chicos Wario Es más desobediente O ya nació así Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Si Porque ya me está troleando Y hola Me querías trolear amigo Muere Gracias A ver Vamos a ver Que hay por aquí Creo que Ajá Hola amigo Porque me quieres trolear de nuevo A ver Ayúdame a subir Ayúdame a subir Gracias Pero no hay nada Y creo que no Ajá Muere Gracias Ahora Ahora Tira 1 Tira 1 3 Tira 3 Wario Porque Estás sacando Números que no te estoy diciendo Por favor Tira Un número Cochecito Déjalo en paz No te está haciendo nada Míralo No más quieres las puras Puras monedas Lo sabía desde el principio Si Ahora si Ya Vámonos Wario Por favor Ya se va a acabar el nivel Por favor Corre Wario Ya se acaba De coger la moneda Y tu No se que sea esa cosa Y tenemos 3 minutos 3 minutos Corre Wario Por favor Ya Vámonos Corre Corre Entra Gracias Ahora si Vamos a ver Necesitamos Wario Todavía ni te digo los números Si me estás a Wario No Ya ves Por presumir No te electrocutaste Deja de tirar tú solo Déjame decirte los números Por favor Wario No desobedezcas de nuevo Wario Ándale Déjame decirte No Ay Mi madre San Wario Deja de tirar números Que todavía ni te digo Recoge las monedas Gracias Recoge Ahora si No Tira un 4 Ahora si Tira un 4 Al fin Ahora si me obedeces Wario Después de tanto Que no me haces caso Y deja de tirar números Que ya no digo Ya vámonos de aquí Corre Ahí tienes la llave Corre Vámonos ya Wario Por favor Vámonos Corre Corre Wario Por favor No me desobedezcas Corre Y no podemos recoger esas monedas Chicos Corre Wario Por favor Gracias Ahora Por haber desactivado el switch No podemos ir por el otro lado Corre Wario Por favor Ya se acaba el tiempo Y tú no haces nada Por favor Vámonos ya Corre 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 Vámonos Corre Ouch Y ahora si Corre Corre Wario Por favor Vámonos No es por abajo Es por arriba Y ahora ¿Dónde vas? Corre Wario Wario Corre por favor Corre Corre Tienes un minuto 45 segundos Y por qué te vas por debajo Si no hay nada Corre Wario Por favor Míralo Deja de chocar entre sí mismo Vámonos ya Wario Por favor Ya Con razón no te quieren en Mario Party Porque tiras los números que no previces Por favor Vámonos ya Wario Te queda un minuto 29 Y no haces nada Vámonos ya Corre 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 Y vámonos Bueno chicos Pues yo ya me despido desde aquí Espero que les haya gustado este episodio Que pensé que iba a ser fácil Pero no Wario es un maldito troll Así que Se me cuidan Un fuerte abrazo Nos vemos Y Cuídense mucho Y en el nuevo episodio que vamos a sacar Se llama Por favor Wario Dime cómo se llama el nuevo nivel Por favor Dímelo Wario Wario Por favor Me puedes decir Cómo se llama El siguiente nivel Vamos a ir directo A las Cómo se llama el pasadizo Ahorita les digo chicos Wario Por favor Vámonos al siguiente Por favor Vamos a los zafiros Y se llama Fairy Cavern La Caverna de Fuego Así que Nos vemos Cómo se llama el pasadizo Cómo se llama el pasadizo